Ova A la hora de los pasos Ova Ay, pinche, un agua Ay, marico, si me había parado, recontraparado Paro, pero paradísima huevo, marico Pasó ese chistriadorito ¿Cómo? Ay, marico Marico, es que tú no lo viste de mi punto de vista Pudo ser muy enfermo Mara, mara, tú lo que estás al lado No, 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 no.